Hola, en este video te voy a enseñar que cosas son básicas para hacer amigurumis No te olvides de darle like y suscribirte a mi canal ¡Comencemos! Una de las cosas básicas son las pinzas para crochet Yo tengo esta de 3.5 milímetros y esta otra de 3 milímetros Obviamente tú puedes utilizar la que más se te acomode También necesitas de estas agujas laneras Tengo esta de metal y estas dos de plástico Yo les recomiendo más la de metal porque es más resistente También necesitas lana del grosor correspondiente con tu pinza para crochet También son básicos los marcadores, los venden de muchos colores También necesitamos ojos de seguridad del tamaño que prefieras Yo tengo estos que son así, son así como de plástico Y para mí son bien fáciles de poner, para algunas personas no tanto Espero que te haya gustado el video No olvides darle like y suscribirte a mi canal ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.